Llegamos a Michelangelo con muchas novedades para llevarles hasta sus hogares y en esta ocasión comenzamos con el sector de antigüedades y Esmerilda nos recibe para mostrarnos un poco de todo lo que tiene para ofrecerles. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal Viviana? ¿Carlitos también? Bueno, bienvenidos a Michelangelo y esta vez preparé esta linda mesa con colores alegres y bueno un poquito de cada cosa y ya lo vemos. Vale, pasamos a mirarlo porque hay piezas espectaculares para ver. Bueno, comenzamos con este hermoso florero, mirá qué lindo, todo en cristal, con esta flor labrada, con detalles en dorado, una preciosa pieza sanita, antigua y aproximadamente mide unos 45 centímetros para que tengan una idea del tamaño de la pieza y la conservación. Muy bonita. Acompaña este otro florero también con las mismas flores talladitas haciendo juego tipo unas espiguitas y unos detalles en dorado. Una preciosa pieza en cristal ideal para un arreglo. Por acá esta panerita o centro de mesa, como le quieran llamar, mirá qué linda, con las patitas del metal. El metal en platina. Muy linda. Continuamos con esta otra. Lo mismo un centro de mesa o para presentar un postre, una torta, masas, también tiene las patitas. todo en metal. Acá al lado tengo este conjunto o un par de candelabros en cristal. Mirá qué belleza, una delicadeza, una reliquia. Continuamos con la guisera guisera. Es una guisera en platina. Ideal. Se llama guisera, pero podés aplicar lo que quiera servir. Con la tapa sanita. Una pieza que se destaca como para adornos. Preciosa pieza. Continuamos con otro centro. Este precioso centro en plata, sellado, todo labrado. Una preciosa pieza. Muy fina, delicada. Impecable. Continuamos con esta guisera, que nunca debe faltar en una casa. Una guisera. No solo para servir a whisky. No, servís un refresco, un cóctel, una bebida. Y bueno, acompañas con esta linda guisera. La guisera. La guisera. En cristal. Tallado. Y la vira en bronce. Con la manijita en bronce. Por acá, esta preciosa fuente. Es moderna. Unos colores espectaculares. Como centro de mesa. Como para un adorno. Y acompaña esta otra bandeja. Que son en cerámica pintadas a mano. Las dos son pintadas a mano. Por un regalo. Para regalarse. Para decorar sus casas. Por un colectivo. Y bueno. Y la semana que viene vamos a estar con el 25% con la tarjeta Itaú. Comienza el 15 hasta el 30 de abril vamos a estar con un 25%. Y esta parte de antigüedad. Así como la parte de prendas y calzados de Michelangelo. También entran en un 25%. Continuamos con este mini rinconcito rústico. Acá son unos borrones de whisky. En dos tamaños. Para coleccionistas. No sé si podés ver ahí los tamaños de los borrones. Para coleccionistas tan ideales. Estas dos piezas. En platina. También rústica. O centro de mesa. Hacen juego las dos. Mirá que lindas. Un mortero en mármol. Que nunca debe faltar en una casa un mortero. Mirá que lindo. Sanito. Intocable. Y este otro que es una horma para zapatos. O lo pueden usar como adorno. Esto sería la propuesta de antigüedades. Y ahora pasaríamos a la parte de Michelangelo. Que Nelita tiene cosas muy bonitas para mostrarle. Bueno, vamos a comenzar acá mostrándole que tenemos un perchero variado. Con distintas prendas que estamos recibiendo en estos días. Bueno, como veremos acá. Es una prenda superpuesta. Consta de una musculosa más larguita. Y el busito que es, como lo vemos, más corto, de manga ancha. Manga estilo mariposa. Es en un tejido un poquito, un algodón un poquito más grueso. Ideal para estos días que se están viniendo, estos días de cambio. Lo tenemos en esos tonos así fuertes y algo con flores así sobre un fondo rosa muy clarito. Hermosa prenda. También ya nos trae una billutería. Miren qué lindo, qué lindos estampados. Y tiene un pequeño detalle de lurex en la terminación. Esto está muy de moda. Como vamos a ver en casi todas las prendas que vamos a mostrar hoy. Están con esas terminaciones. Bien, seguimos con un busito. Esto es en viscosa. Es manga larga. La viscosa es un tejido muy suave, similar al algodón. Pero sumamente suave. Al tacto con la piel. Y como les decíamos anteriormente, tiene la terminación así en una pequeña tela con lurex. La terminación y el escote. Muy clásico. Lindo los colores. Miren este otro. También es en un algodón. Más larguito atrás que adelante. Es una preciosa prenda. Manga larga. Y el detalle que tiene es el vuelito. Es espectacular el calce. Acá, como les decíamos, las prendas con la terminación en ese lurex. Esta es una prenda un poquito más pesada. Es una lanilla. Hermoso color. Súper clásico. Sin ningún detalle. Una prenda que se adapta a todo momento. La podemos usar con un jean, con un pantalón de vestir. Y siempre estamos bien. Otro. Otro busito. Este está compuesto de lana, angora y viscosa. Ya es un poquito más pesado para cuando empiecen los días frescos. Miren qué lindo que está. Un precioso color. Con unas flores pintadas. Y con detalles en tachas. Muy original. Acá tenemos otro que es en algodón. Un algodón más pesado. Con una parte tejida. La parte delantera. Linda prenda. Muy suave. Muy clásica. Y también con detalles en lures, como decíamos anteriormente. Como verán, tenemos un perchero bastante variado. Cosa de mostrarle todo lo que está llegando. Acá otro busito largo. Lindo el detalle a un costado. Con unas inscripciones. Emplateado. Un tono rosa. Tonos pasteles muy bonitos. Largo como decíamos. Y en un tejido un poquito más pesado. Ese mismo también lo tenemos en este tono mostaza que está muy de moda. Como le decíamos anteriormente, tenemos los jeans en todos los colores como para poder hacer conjuntos con los buzos estos. Miren qué bonito que está este, amplio. Con una estampa adelante. Muy clásico. Escote en B. La manguita caída. Suelto, cómodo. Tenemos más de un tono. Acá separamos dos para mostrarle. Acá busitos en la anilla. En animal print. También muy actuales. Escote en B. Muy clásicos. Estos, como vemos acá, tenemos varios tonos. Le queremos mostrar. Algo en viscosa. Sueltito. Como le decíamos, con las terminaciones en lurex. La manga arrollada. Esa la tenemos en blanco. Rosa. En beige. Así más clásico. Puro algodón. Bien amplio. Súper cómodo. Todas prendas como para estos días que es donde se está produciendo este cambio. Algo así. Miren qué lindo en viscosa. Una prenda muy clásica. Una prenda muy clásica. De todo lo que está llegando. De todo lo que está llegando. Este, que lindo vean. Una estampa reptil. Recordamos entonces, Nelita, que también están con promociones a partir del 15 de abril. Contanos un poquito con tarjeta Itaú, como lo mencionaron al principio. Bueno, sí, como bien ya lo dijo Mary, en el comienzo tenemos promoción desde el 15 hasta el 30 de abril con la tarjeta Itaú, que nos estará descontando un 25% en cada compra. O sea, que es una linda oportunidad para comprarnos una prenda de la nueva temporada, algún calzado que también está llegando. Tenemos zapatos, botas. O sea que la promoción a partir del 15. Y también les decimos que jueves y viernes de esta semana próxima vamos a tener el Día del Centro. Y como siempre, trabajamos con todas las tarjetas y todos los créditos del medio. Muchas gracias, Nelita, por habernos recibido. Entonces, Miquel Ángelo, los espera con estas y más propuestas aquí en su local. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias y nos encontramos en la próxima semana.